En los municipios de Izalco y Caluco, en el departamento de Sonsonate, fueron detenidas 10 personas. Las capturas se realizaron mediante orden de detención administrativa, luego de un seguimiento exhaustivo en contra de integrantes de estructuras criminales, a quienes se capturaron por los delitos de extorsión y agrupaciones terroristas. Por los mismos delitos, pero solo que en San Salvador, específicamente en el País Nali, Suchitoto, Cuscatlán, otros 10 fueron capturados. En el desarrollo del operativo se lograron la incautación de 11 teléfonos celulares. Lo que hacían era conseguir números telefónicos de víctimas y hacían exigencias a las mismas. Tenían diferentes modalidades, tanto como la presencia personal, llegar personalmente a las víctimas y hacer las exigencias. En otro caso, y en flagrancia, la unidad especializada de hurto y robo de vehículos procedió al arresto de José Atilio Perdomo Romero, de 45 años de edad, supuesto administrador de este club nocturno, donde las autoridades realizaron un registro. Se le encontraron un aproximado de 300 porciones de polvo blanco, al parecer cocaína, ya listo para venderlo. Asimismo, se le incautaron cinco armas de fuego, entre ellas un fusil 5.56, que es uso privativo de la Fuerza Armada. Se encontraron otras armas largas, como una carabina, una escopeta, una zoa ametralladora y dos armas cortas. De día el lugar funciona como carwash. Acá además se encontraron tarjetas de crédito y máquinas para clonar los plásticos. Que posiblemente estas tarjetas sean producto de clonaciones que en ese negocio se le hacen a clientes que visitan o hacen uso de ese lugar. Las autoridades investigan si las armas tienen reporte de robo. Y respecto al fusil, por ahora desconocen cómo lo obtuvieron, pues este solo es usado por la Fuerza Armada. De acuerdo a la PNC, José Atilio posee antecedentes penales como agresiones sexuales, agrupaciones ilícitas, entre otros. Para El Noticiero, Kelly Mazarié. Gracias.